Hola, en este polimedia del curso de buscar información en internet vamos a hablar de la búsqueda avanzada de imágenes con google. Vamos directamente al navegador, aquí lo tenéis, google imágenes, ahora google ha cambiado el interfaz y ya no nos sale la búsqueda avanzada directamente, tenemos que haber hecho primero una búsqueda, por ejemplo vamos a buscar naturaleza, para que aquí tengamos el acceso a la búsqueda avanzada, en este caso ya esta búsqueda avanzada está ya personalizada para imágenes, las opciones son las mismas que hemos visto en la búsqueda avanzada, que pues son por ejemplo naturaleza, canadá, nos saldrían todas las que tengan la palabra naturaleza y canadá, si queremos por ejemplo una frase exacta, por ejemplo, imaginaos que vamos a, queremos buscar fotos de cuando Martin Luther King dijo I have dreamed, por ejemplo, I have dreamed, pues esto sería con la frase exacta que nos la pondrán entre comillas y aquí tenemos las imágenes, podemos poner con cualquiera de las palabras o podemos poner por ejemplo quitando algunas palabras, imaginamos que queremos fotos o imágenes relacionadas con la OPV, pero nos aparecen también los de la universidad del país vasco, pues podemos irnos y decir que aquí abajo, IT menos EHU, que es como se dice en vasco, y menos vasco, posiblemente se nos cuele alguno, pero ya fijaos que ya no aparecen, aparecen los de la Politécnica de Valdivia, aquí se ha colado este, pero ya los del país vasco hay muchos menos. Seguimos, estas son las opciones generales y aquí vamos a opciones que tenemos también en la barra de, perdón, control V, voy a pegarlo de naturaleza canada para tenerlo, pues podemos ver imágenes de cualquier tamaño, grandes, medianas, pequeñas, tipo icono, mayores de ciertos tamaños, más de X megapíxeles, también podríamos, en este caso tenemos esta opción que no está en la barra lateral, que es imágenes de proporción panorámica, por ejemplo, vamos a buscar imágenes de naturaleza canada que tengan proporción panorámica, pues aquí tenéis lo que hay etiquetado como tal, luego tenemos de cualquier color, todo color, blanco y negro o podemos seleccionar un color dado dominante, pues por ejemplo si tenemos una web que queremos, en este caso como veis se van acumulando los filtros, tendría que irme aquí y decir que quiero cualquier proporción, si no quisiera panorámicas, pues aquí tengo con el azul dominante, o aquí puedo decirle cualquier color, también puedo decirle si quiero imágenes de caras, de fotografías o imagen prediseñada, por ejemplo, a ver que hay aquí de naturaleza canada prediseñado, pues aquí tenéis logos, logos varios, también puedo decirle que quiero de cualquier región, que no es lo mismo que un sitio dominio, o sea, región, él coge imágenes, por ejemplo, si cogemos de chile, vamos a poner naturaleza y de una región, en vez de poner aquí canadá, vamos a poner, perdón, que se me ha ido, nos iríamos aquí a cualquier región y nos iríamos, por ejemplo, a chile, bien, y aquí tenemos imágenes de chile, en teoría o que están etiquetadas como chile, pero que no son sólo del dominio .cl, que es lo mismo que el dominio .es en España, si lo que quisiéramos son imágenes de un dominio concreto, por ejemplo, vamos a buscar dentro del dominio microsoft.com imágenes relacionadas con word, esto sería, nos sacaría imágenes que solamente saldrían del sitio microsoft.com, bueno, aquí arriba vais viendo en la barra, cómo se traducen esas opciones avanzadas, en este caso sería site.microsoft.com, estas son imágenes que hay en el sitio de microsoft, en la web de microsoft, luego podríamos ponerle, si queremos un filtro safe search, o sea, si estamos, por ejemplo, tenemos configurado porque tenemos niños o no queremos que salga pornografía, o podemos decirle sin filtro, moderado o estricto, luego podemos estar buscando archivos de un formato, o de formato jpg, o de formato png, gif, aquí tiene los formatos de archivo de imagen más comunes, luego por último una cosa muy interesante, es, aquí tenemos, si queremos imágenes libres, o sea, imágenes que podamos reutilizar, imágenes que podamos reutilizar con uso comercial, o imágenes que podamos modificar, por ejemplo, que se puedan utilizar o compartir libremente, de Naturaliza Canadá, por ejemplo, nos vemos aquí abajo, búsqueda avanzada, y aquí tenéis, estas son las imágenes que nos salen, que como veis son bastantes menos, que las que teníamos, si no teníamos ese filtro, y ya con esto, pues hemos acabado, todo lo relativo a la búsqueda avanzada de imágenes en Google.